La Universidad de Medellín Corrijo entonces el equipo universitario 2 Para la U de Medellín 0 Para el equipo de Guerreras Además han encestado En una oportunidad Necesitan empezar a aclojar Un poquito más de ello Aquí en el lugar de Medellín Un lanzamiento para 3 con toda El Orlando hace el rital Manuela Ríos Martínez Manuelita Rivas Marlin Catalina 20 Vino en la tripleta Tripleta Aquí está llevando con toda 8 segundos para lanzar Vino con toda La número 13 Vino en la vida de Maris Intenta nuevamente Esta gol Vino el salto Falta y vale Cuáles son los partidos Que se van a jugar El día de mañana Recordemos A las 4 p.m. 7 Joana Pamela Pucetti Quería con toda Pero bien el robo de balón Mucha atención Dos atacas Trece Trece Atacan Dos defiendes De Bafelaro Bonita Bonita Los Martínez Ahí está la diestra Arriba Adentro Viene el descuento Nuevamente Arriba Manuela 21 Diestra Intenta Manuela Arriba Viene Teniendo Manuela Arriba Así es Romana Jaramillo Y ojo que se viene Bogotá Por ahora Tienen la pelota Están tratando De echar a nadie Aquí Está ganando Todos los rebotes Por parte del equipo De Guerreras Viene la pantalla A una sola intención Están jugando Para tres El lanzamiento Al centro Y adentro Bonito Siete Intentaba el robo De balón Por parte De Coy Viene con toda El descuelgue Va a ser bonita La definición Dónde está jugada Bonita 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 Preciosa Cuarenta En el balón Tiene que lanzar Seis Cinco Segundos Domina el balón Manuela Arriba Ya Un segundo Arriba Viene el lanzamiento De 20 En el último Tiene arriba Para tres Tiene el lanzamiento Intentaba De 20 Tiene bajo 20 Pero robó Que bien El equipo De Guerreras Intentando Manuela Jugando para 20 Arriba Arriba El lanzamiento Y En esa posición La pido Viene el lanzamiento Para Coy Ahora para el sector izquierdo La salida Rápida Viene Coy Para tres El lanzamiento Arriba Para tres Viene Manuela Río Se rompe Manuela Arriba Divino Lanzamiento No te cobro Nuevamente Universitario Para tres Coy Calienta La muñeca El equipo De la Universidad De Medellín Es lo que necesitan En estos últimos Minutos Aunque para Hace el ritual Karol Gise Viene el lanzamiento Una más Viene el lanzamiento Arriba Uno más Se A número 12 Jami Lorena Ayuda Arriba Viene 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 Y eso Lo está empezando A aprovechar El equipo De Guerreros Viene Todo intentado Viene Saliendo Manuelita Ríos Ahora El sector Izquierdo Se juega Por el sector Nororiental Por esa ala Debajo Del tablero Está Coy ¡Qué mofano! Se trata Entonces de la chica Sara Natalia Pardo Ahí está Sarita Pardo Tocando el balón Para Coy Viene el movimiento De muñeca Tri, tri, tri Más de 20 puntos Y bueno Casi Tocando el balón